Hola, 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 ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Todo bien? Bueno, yo acá estoy rodeada de mi amigo que está luciendo un hermoso equipo camuflado selva, ¿qué tal? Hermoso, ¿no es cierto? Precioso, chaquetilla, el gorrito, el piluso, súper de moda, su bombacha, pero bueno, ¿qué lo caracteriza? Mira, su hermoso volumen, ¿por qué digo esto? Porque Indumentaria Domi se caracteriza por tener toda la línea de talles, sabemos que en la Argentina esto no sucede y que hay pocas empresas que se dedican a hacer la línea de talles especiales Y bueno, si hablamos de especiales yo quiero poner delante mío esta camisa piuqué, que es una camisa de secado rápido, con protección V, como lo marca su tarjeta Tiene los dos bolsillos adelante, son uno con velcro y el otro acá abajo Tiene en la parte de la manga, el cubre manga, o sea, la remanga, que se remanga y se agarra Hermosa camisa Y la ventilación de la camisa piuqué, que ustedes ya conocen, que Gisela muchas veces la ha nombrado Pero lo más destacable de esto, está puesta así para que ustedes vean que todos pueden usar la camisa piuqué Acá se hace desde el más chiquitito hasta el más grande Y bueno, los cuellitos que están súper de moda, que se usan como cuellitos, se usan como barbijo, se usan como borritos, se usan para lo que vos quieras Esta bombacha con las mismas condiciones de todas las bombachas de todos los talles Desde la más chiquitita hasta esta que vos podés tener No te quedes afuera, vos podés tener toda la ropa de Domi, lucirla con la misma calidad, el mismo modelo Dejá de usar esos pantalones, pijamas Vení, fijate, velo Si querés comprar en forma particular, Sol Audor Si no, pedile a tu comercio amigo que te lleve esa ropa No hace falta que vos compres curvas de talles Si vos querés tener este producto porque querés mostrarle a tu público que tenés todos los talles Lo pedís Curva de talles, indumentarias Domi, no Vos pedís lo que querés, una bombacha, una chaqueta, un pantalón, una mochila Lo que vos necesites Con el monto mínimo que se requiere para una compra mínima podés tenerlo Así que no te quedes afuera Pedí lista de precios, pedí catálogos Sabés que si querés comprar por uno, Sol Audor te lo puede vender Lo pedís Y en el momento que vos pagás, la mercadería se hable Así que creo que esto es bastante importante porque hoy estamos todos bastante complicados con la ley de talla Así que indumentarias Domi te lo trae para vos, para tu negocio Pénsalo, y todo lo de invierno ya está también Así que aprovechen y esa plata que tiene para que no se degrade Indumentarias Domi, para ustedes Nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!